Hola muchachos, acá es Rubén de Nuevo, en otro nuevo video. Hoy ya vine a conocer una playa que la vi en Goblemar, miren la maravilla, está hermoso. Vamos a ver como nos va aquí en este río. Hay un coste que no hay bien aquí. Con uno ya me conformo. Así que eso amigo, bienvenido a otra aventura más. Voy mostrando lo que sacas dentro de la tarde, dentro de la jornada. Así que nos vemos enseguida. Y aquí tengo gasto que tiras para arriba. Vamos a ver. 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 Vamos a ver si fue. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a empezar por la red de la red de la copa de la copa de la copa. no me sé los nombres tengo la compré porque la vi muy bien me pincó hay una gran zanahoria voy a poner un clave podría hacer pasar que tiene luz voy a poner un clave hay uno hay uno está muy duro está fuerte no sé que era fuerte la corriente no 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 seguimos ya hayamos si o ojo tal laito ooooy, ojalá que sea distosa eo ojo tal laara hieme a mi que estoy me crece nada, me crece nada a mi que voy sacarlo radiante a mi que fui oh, eso me fue sabía que sigo ahí sabía que sigo ahí y 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 se fue y 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 Vamos a ver cómo podemos ver, ya está de noche, son 20 para las 7 de la tarde. Estoy aquí como a 20 metros de río, me voy retirando, así que, eso muchachos, estuvo muy buena la jornada, así que, buenas astuchas, unas ganas que nos fueron, y ya nos vemos en una nueva oportunidad, así que, como Sanja, compartirnos, comentar si les gusta, like si les gusta, cualquier cosita, nos pueden preguntarnos, y suscribirse obviamente, así que, espero les haya gustado este contenido, y, nos veremos pronto en una nueva oportunidad, así que salimos vivos aquí, este bosque, nueva tierra, perdón, ya muchachos, adiós, nos vemos.